¿Qué va a pasar porque se sigue dilatando cada día la posesión de los diputados del Valle del Cauca? La gobernadora ya está gobernando, ya está posesionada, ya está sacando información hacia todos los vallecaucanos. ¿Qué va a pasar con esta asamblea elegida pero que en últimas no existe para el Valle? Primero es un atropello que el Consejo Nacional Electoral está haciendo no solamente con los diputados electos sino con toda la ciudadanía vallecaucana. Están desconociendo unas elecciones del 25 de octubre y están dilatando esto por intereses políticos y de poder tanto en el municipio de Buga como en la asamblea departamental. Los 21 diputados hemos tomado unas decisiones que serán ejecutadas entre el martes y el miércoles de la próxima semana. Estas acciones de las que habla la diputada electa Juanita Cataño se refieren a acciones de tutela que cada uno de los 21 diputados instalarán ante el Comité Nacional Electoral. Frente a esto la gobernadora del Valle se pronunció. Pues que es un traumatismo muy grande para el departamento del Valle del Cauca, incluso yo estoy acompañándolos a ellos porque yo sí creo que el Consejo Nacional Electoral debe de rápidamente tomar una decisión con respecto al tema de Buga. No es solamente porque la asamblea no se ha posicionado, hemos aplazado la elección de contralor, hemos aplazado la presentación de ordenanzas importantes para el departamento. Y lógicamente ha sido un traumatismo por Buga que no tiene alcalde, que hemos tenido que encargar un secretario del despacho y que por supuesto tampoco tiene consejo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es solicitarle al Consejo Nacional Electoral que decida rápidamente la situación de Buga para que podamos tener asamblea, alcalde y consejo de Buga.